Hola amigos, en esta oportunidad estoy en la provincia de Antonio Raimondi, Coto, Ancash, Perú. Estoy en tiempo de la cosecha, excelente clima, ahí veo también que hay aves en el cielo. En el cielo azul, y estoy caminando rumbo a los terrenos de mi papá, en esta oportunidad en Coto. Acá está la ciudad mismo de Coto, el hermoso lugar. Al frente que vemos está la provincia de Huacaybamba, ahí está al costal el distrito de Rondobamba. En la parte inferior, abajo, está el río Marañón, el río Marañón, que va a la célula peruana, desembocado al río Amazonas. Buenas tardes, entonces acá vemos, está ahí circulando con su chanchito, su burro, el señor. Y entonces, imagínense, es una maravilla estar acá, aire fresco. Estamos en época de verano acá en la sierra, Ancash, Llamellín. Ahora les voy a mostrar los terrenos que se encuentran en la parte de abajo. El lugar se llama Ichiwilka, Toldurumi. Y justo allá, después de que ya se ha hecho la cosecha de Choclo, están los ganados de mi papá, en la parte de abajo, ahí donde se va enfocando la cámara. Y este es el famoso Ichiwilka, en la parte de abajo, se llama Pocho. Y acá, mi papá, con un silbido, está pasando la voz a mis sobrinos que están allá en el terreno. Entonces, este es el lugar, se llama Pocho, pertenece a Coto. Y al frente tenemos el imponente Yarkán. Yarkán es una zona arqueológica. Tiene más o menos el parecido de Machu Picchu, imagínense. Mira, qué maravilla. A este lado tenemos Tablacaca. Y por acá era el camino que conducía al departamento de Huánuco. De Huánuco. Inclusive, antes se caminaba de acá hacia la selva peruana, al departamento de San Martín, a Uchiza. Entonces, estoy prácticamente en un lugar maravilloso. Mi querido Ancash. Y esto es lo que quería mostrarles. Estamos en época de verano, acá en este lugar. Entonces, acá, mi papá está con sus guardianes, con sus perros. Ya pasando la voz. Para que puedan. Ahí justo le están llamando por teléfono. Va a contestar el teléfono. Bueno, amigos. Eso es lo que quería decirles. Que me siento contento. En este lugar. Y también contarles. Este lugar es el lugar que he nacido en Coto. Y acá era la casa de mi abuelita, de mi abuelito Luis Mejía. Muchas gracias, amigos, por todo.